¿Sabías que la inflación en Italia supere el 12%? ¿Sabías que la inflación en Estados Unidos supere el 12%? ¿Y que en Perú la inflación supere el 8%? ¿Se espera que en 2023 la inflación supere el 9% o gordee el 9% en 2023 en Perú? ¿Y esta noticia por qué te tiene que preocupar? ¿Por qué te tiene que asustar? ¿Y por qué tienes que tomar medidas para poderte cuidar de la inflación? Porque el 9% de inflación en 2023 va a ocasionar que tú, no yo, que tú pierdes en el 2023 el 9%. Esta protección de tu dinero es a través de inversiones. Si dejas tu dinero en una cuenta bancaria, si dejas tu dinero en tu casa, producto de la inflación va a perder el 9%. ¿Quieres aprender más de cómo proteger tu dinero de la inflación? Te espero hoy a las 8 de la noche para que aprendas cómo proteger tu dinero.